Gracias por su presencia, ciudadano Carlos David Valladares Ramos. Bienvenido sea usted a este congreso de Quintana Roo. Le cedo el uso de la voz. Tiene tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad al cargo de esta magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa. Adelante. Muchas gracias, mucho gusto. Saludo con afecto a los diputados que nos acompañan y al público que nos escucha. Gracias. Bueno, con tanto a los requisitos de idoneidad que requiere la ley, pues, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuento con una maestría en Derecho Procesal y un doctorado en Derecho Penal. Me he formado, inicié mi formación con el servicio en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en esa época, en la Sala Regional Peninsular, en la Ciudad de Mérida. Y he sido actuario en el Juzgado Civil, he sido secretario proyectista, he sido secretario de Acuerdos en el mismo juzgado, he sido secretario de Estudio y Cuenta en la entonces Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia. Posteriormente fui secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Constitucional y Administrativa, que era la que tenía la función contenciosa y administrativa en ese entonces. Fui director jurídico de la Comisión Federal de Electricidad en la zona divisional aquí en Chetumal. Fui jefe de contencioso, departamento contencioso en la Fiscalía General del Estado, con temas administrativos en defensa. Cuando en esa época la Procuraduría tenía la defensa contenciosa del Gobierno del Estado. Fui director jurídico de la Fiscalía del Estado. Y afortunadamente, ahora mi placer, porque realmente lo disfruto mucho, estoy en la sala, adscrito a la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa como secretario de Sala. Y lo digo con mucho placer porque, caray, es una actividad que me apasiona, la función jurisdiccional y la materia administrativa. Por tales razones y por el hecho de que he visto, estuve casi en los inicios de la Sala Constitucional, que fue la primera que atendió el tema de lo contencioso administrativo, como las problemáticas que se afrentaban, siendo la primera, la única para todo el Estado, todas las vicisitudes que tuvo. Y luego la transición para este Tribunal de Justicia Administrativa, que todavía fue mucho más complicado, porque aquella ya estaba dentro de un Poder Judicial. Y esta era con la constituir todo un organismo con las atribuciones propias casi de un poder, pero con distribuir sus competencias, saber la forma en cómo iba a instaurar. Construir siempre es muy difícil, la verdad que ha sido una labor titánica que los quintanarroeses disfrutan. Pero, como toda dependencia, como toda autoridad, tiene que estar siempre sujeta a la mejora continua, a la cual estamos obligados, para ofrecer cada día un mejor servicio. Gracias. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien quiere hacer alguna observación o alguna pregunta? Sin duda, bueno, a mí me gusta mucho cuando escucho a alguien que disfruta lo que hace, porque el compromiso nace a partir de ahí, del gusto, por el servicio, del gusto, por el espacio que podemos ocupar. Este, y bueno, usted conoce lo que sucede dentro de la sala, y lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones, qué poder hacer, dónde está parado hoy el tribunal, y cómo podemos inyectarle, para que no sea, llegar a ocupar un espacio más, porque hay una bancante hoy en día, porque así lo marque la ley. Sí, sino saber qué sería ese plus, por qué usted sería la persona idónea, porque todos, sin duda, tienen un excelente CV en cuanto a la experiencia, pero por qué deberíamos de fijarnos en un perfil como el suyo. Bueno, si bien el tribunal es un órgano colegiado, o sea, las decisiones se toman entre todos los magistrados que ahí integran, definitivamente la sinergia de cada uno es fundamental para que pueda llevar, si no están yendo con el mismo objetivo, con perspectivas distintas, pues simplemente no va a caminar. Entre los rubros que siempre deben estar sujetos, e insisto mucho, porque para mí es un principio fundamental, con el tema de la mejora continua, tema de iniciativa privada, pero que debe aplicarse siempre para la iniciativa pública, es el tema de la capacitación. No se hace falta una capacitación en temas procesales en materia administrativa, procesales en materia fiscal, procesales en materia constitucional, y una cuestión muy importante, por tradición, la materia jurisdiccional administrativa, se ha tenido como los clásicos juicios por actos administrativos entre particulares y gobernados, pero actualmente, bueno, el nuevo sistema nacional anticorrupción tiene dos caricias más, y que son el tema de responsabilidad patrimonial, en la cual el Estado tiene que responder por las actividades irregulares que tenga, y el tema de responsabilidad de servidores públicos, para el tema de delitos de infracciones graves, establecidos en la ley general. Todos los tribunales están pasando por un problema, no es un tema privativo de Quintana Roo, todos los tribunales de todas las entidades federativas, tienen un problema de capacitación, porque somos nuevos en ese tema, están aprendiendo a esta nueva filosofía y dogmática procesal administrativa, procesal de responsabilidad de servidores públicos. Es por ello que el espíritu de esta norma federal tiene, señala, el tema de la sala especializada. A eso se debe aspirar, sin embargo, por temas de organización, muy pocas se pueden permitir hacerlo, porque implica mayor gasto de logística, o porque la demanda, en cuanto a la atención de usuarios, todavía no se justifica, pero ahí está latente. Ese es un tema, el tema también de la regulación en su marco jurídico. Tenemos un reglamento interno, que es aprobado por los magistrados, porque tiene la facultad de distribuir su competencia hacia abajo, pero ante las lagunas de ley que tiene el Código de Justicia Administrativa, tuvieron que regular temas procesales, que van más allá de las facultades y que afortunadamente han logrado atinadamente atender los magistrados, pero corresponde a un estudio entre el Tribunal, el Congreso del Estado, todos los operadores jurídicos. No pensaría yo hacer una mejora continua del Tribunal sin escuchar a los principales operadores, que son los abogados. Al fin y al cabo, son los espacios donde trabajamos todos, donde todos coincidimos. La labor del abogado en materia administrativa es fundamental, y por muy magistrado, por muy proyectista que uno pudiese ser, no es lo mismo construir todo un juicio desde el lado opuesto de la barandilla, como tampoco no es lo mismo estudiarlo del otro lado. Cada uno como operadores jurídicos son importantes, y escuchar también a los sociólogos. Pasa algo muy curioso, cuando se legisla en materia procesal, no se está escuchando el tema de la sociología, de aquellos usuarios a los cuales va orientado. Siempre tienen que ir de la mano, tanto abogados como los sociólogos, por el impacto que tienen. Muestra de ello, por ejemplo, es que tenemos cuatro salas que están trabajando a todo lo que da, pero hemos soslayado el impacto que tienen, porque mientras más instancias, más parecía que para tener acceso a la justicia, tengo que sortear más trámites burocráticos jurisdiccionales, cuando tenemos un juicio en línea que está pendiente todavía por instaurarse en la Constitución. Entonces, definitivamente ha sido titánica la labor de los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, de todos, desde el actuario hasta los magistrados. Pero estamos obligados siempre a una mejora continua de todos los operadores jurídicos para que tenga una eficacia y se cumpla con lo que dice el artículo, primero, que es acercar la justicia administrativa a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Va a ser bien. Le agradezco su presencia y su participación en esta convocatoria. Gracias. Un permiso. Gracias. Gracias.